Abre tu cuenta de ahorros preferente de forma 100% digital y gana más dinero con una supertasa de 7.25% 3 a soles. Hazlo sin costo de mantenimiento desde un sol. Transfiere dinero a tu nueva cuenta con tu número de CCI y realiza todas tus operaciones desde la app. Ábrela 100% digital en nuestra zona digital o app Banco Pichincha Perú.